El paro les ha dejado en los aledaños del bienestar. Las posibilidades de incorporarse a él se complican y cuando todos los recursos se han esfumado, tan solo queda el apoyo de las organizaciones solidarias. La Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia impulsa una red local de trabajo. Es una mesa en la que se sientan representantes de entidades como Cáritas, Cruz Roja o Jesús Abandonado, entre otras. De ella también forman parte la Administración Local y la Autonómica. El objetivo último es mejorar la coordinación entre todas ellas e impulsar iniciativas de forma conjunta. Tenemos previsto poner en marcha campañas de sensibilización coordinadas entre estas organizaciones y el Ayuntamiento, intensificar la coordinación con otros departamentos de la Administración Local con incidencia directa o transversal en estas actuaciones. El departamento que dirige Ruiz en la capital va a invertir durante este año 10 millones de euros en lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es un 7% más que el pasado ejercicio.